¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor, bienvenido. Ton, ¿qué tienes? Gracias. ¿Qué te pasa, Ton? ¿Estás bien? Bienvenido, Ale, bienvenido, Ton. Estudiantes en Casa, bienvenidos. Ay, que el profe lo veo mal. ¿Qué es lo que tiene? No sé. Ton, ¿qué tienes? Bueno, lo que pasa es que me duele un poco mi pancita. ¿Te duele un poco tu pancita? Ay, Ton, pues, ¿qué comiste? Pues, el desayuno yo creo que no me cayó muy bien. Ay, Ton, tómate un tecito de manzanilla. Tómate un tecito de manzanilla y seguro le va a caer muy bien a tu pancita. ¿Sí? Ay, no, es que mejor ni les cuento porque me van a regañar. Ay, pero no se preocupen. Ya me tomé mi tecito de manzanilla que me hizo mi mamá y ya me estoy sintiendo un poco mejor. Menos mal, Ton, menos mal. Recuerda que debemos alimentarnos correctamente para que nuestro cuerpo funcione a la perfección. Y ahora que ya estamos todos juntitos, listos, para y preparados, pues, ya hay que comenzar la clase. Pues, comencemos, pues. ¿Y qué creen? Hoy nos llegó otra carta, pero es de un alumno de quinto grado que se llama Jesús. Nos cuenta un poco de su comunidad y de un alimento que le gusta mucho. ¿Quieren que la leamos? Sí, profe, yo la leo, yo la leo mientras, sirve que Ton, pues, se siente y se acaba de recuperar. Perfecto, perfecto. Bueno, dice así la carta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús. Aunque todos me dicen chucho y me gusta que me digan así. Les quiero platicar del lugar donde vivo. Es muy bonito porque está rodeado de campo, animalitos y nopaleras. A mí me gustan mucho los nopales, a mucha gente no, pero a mí me encantan. Asaditos, con una salsa que hace mi mamá. Dice que son muy saludables. Yo como tantos que creo que por eso no me enfermo. Bueno, ojalá conocieras el lugar donde vivo. Se llama Milpa Alta. Cuando vengas, verás que es muy lindo, lleno de nopales y aire puro. Mientras, te dejo un dibujo. ¡Hasta luego! ¡Guau! ¡Qué bonito de ser donde vive Jesús! Ya me dieron ganas de ir y respirar aire puro. ¡Ay! Y pasearme por las nopaleras. ¡Ay! Aunque me espine. Hasta te compusiste, Tom. ¿Viste? Y debo confesar que coincido con Jesús. A mí también me fascinan los nopales con limoncitos, sal, asaditos, servidos. ¡Uy! Ese sí es un alimento nutritivo, Tom. No como lo que me imagino que desayunaste hoy. Bueno, ya está bien. Ya no lo vuelvo a hacer. Te creeré, Tom. Te creeré. Y a propósito de lo que nos cuenta Jesús, en su carta, me acordé de la clase pasada que tuvimos. ¡Ay, sí, profe! Cuando hablamos de reportajes y de cómo redactar un texto periodístico. ¡Ah, sí! ¿Se acuerdan del juglar? ¡Uf! Estuvo patrísimo. ¡Ay, calidad de exportación! ¡Je, je, je, je! ¡Don, el juglar de México! ¡Oh! A mí también me encantó. Me hizo imaginarme todo lo que tenían que pasar al ir de comunidad en comunidad para relatar los acontecimientos más importantes de la época. ¡Y cantabos, profe! Eso es. Y afortunadamente, en la actualidad existen también otros medios por los cuales podemos compartir información interesante con nuestra comunidad y hasta con el planeta entero. La clase pasada también vimos la importancia que tiene el periodismo en la labor de transmitir información interesante. Exactamente, profe. ¿Hoy seguiremos hablando de eso? Sí, diga que sí, profe. Por favor. Yo me quedé muy picado y con ganas de aprender más al respecto. Bueno, así es. Así es, Ale. Así es, Ton. Hoy continuaremos por el mismo camino. Aprovecharemos la carta que nos mandó Jesús. Para comenzar, les plantearé lo siguiente. ¿Listos, estudiantes, encajan? ¿Creen que en la comunidad donde vive Jesús haya más cosas interesantes que sean dignas de ser compartidas? Uy, seguramente, profesor. Nuestro país está lleno de lugares únicos y de todo tipo. Muy bien. Ahora, si él o cualquier otro estudiante allá en casa quisiera compartir con los demás todo aquello que le resulte interesante, ya sea de su comunidad o de algún otro tema de interés, podrían hacer un boletín informativo. Uy, ¿un qué, profesor? Un boletín informativo. Ah, claro, sí. Un boletín, como el que te dan en el camioncín, cuando quieres ir de viajecín. O sea, es un boleto, pero más pequeñín. ¿Verdad, bro? Ton. Bueno, ya es broma. Ay, se atraviesa toda la vida. Bueno, vamos a revisar lo que es un boletín. Pero pongan mucha atención y, tutón, sobre todo, el chiste es que ustedes también desde casa nos vayan acompañando. Los invito a revisar la página 65 de nuestro libro de texto. Véanlo. Muy bien. Ubíquenlo. Ahí encontraremos lo siguiente. Conozcamos de boletines. Un boletín informativo, por lo general, es un texto que se distribuye en forma regular. Puede ser semanal, mensual, bimestral, semestral, anual. A un grupo que comparte un interés particular. Su extensión es variable. Puede tener varias funciones. Por ejemplo, mantener informado al público sobre temas de su interés. O ofrecer un medio para intercambiar información en menos tiempo. Ah, ya voy dándome una idea más precisa. O sea que es un texto que informa aspectos que nos pueden interesar acerca de una comunidad o de cualquier otro tema. ¿Cierto? En realidad, ni yo lo hubiera podido haber dicho mejor. Tom, eso es excelente. Y, como bien lo resaltas, puede ser de cualquier tema que resulte de interés para un grupo de personas en específico. Ay, profe, también dice que es un medio para ofrecer información en menos tiempo. Sí, aunque no es el único. Existen también medios de comunicación que pueden llegar a ser más rápidos que los impresos. Como, por ejemplo, un blog, una página web o las redes sociales que ustedes seguramente conocen muchísimo mejor. ¿Eso quiere decir que también es posible realizar un boletín informativo de manera digital? En efecto, Ale, así es. Y no solo impreso y digital. También puede haber boletines informativos que solo tengamos que escuchar, como los que se comparten en la radio. Pero el día de hoy nos enfocaremos a los boletines impresos. Ay, maestro, ¿y cómo podemos comenzar a hacerlo? Bueno, ¿qué les parece si, para darnos una mejor idea, vamos a ver el siguiente video que nos ayudará a entender lo que es un boletín informativo? Pon mucha atención, Tom. Así ya no tendrás excusas, ¿eh? Y también ustedes, estudiantes en casa. Vamos a verlo. Vamos a aprender mucho de ello. Adelante. Vamos a verlo, profesor. Un boletín informativo es un documento impreso de información e ideas, el cual es distribuido en forma regular a un grupo de gente que tiene algo en común con ese tema. Los boletines son, típicamente, de dos a ocho páginas de extensión. Los boletines son publicados por clubes, asociaciones, negocios y compañías, para proporcionar información de interés a sus miembros o empleados. Por ejemplo, el boletín del Club Deportivo Los Delfines habla sobre las actividades deportivas que se llevan a cabo en sus instalaciones. Pasos para todos los boletines. 1. Decidir qué aparecerá en la publicación y cuánto se incluirá de cada uno. Por ejemplo, artículos, características, notas de noticias y artículos de opinión. 2. Diseñar el formato del boletín. 3. Redactar los artículos para el boletín. 4. Editar los artículos, el contenido, el estilo y los espacios. 5. Editarlos nuevamente. Pídale a alguien que lo ayude con la corrección. 6. Distribuir el boletín, ya sea impreso o digital. 7. Te invitamos a que diseñes un boletín junto con tus compañeros. Definan el tema y a trabajar. Muy bien. ¿Qué podemos rescatar del video? Ah, pues que dice que un boletín informativo puede ser un documento impreso que tiene información y también ideas. Y que se hace llegar a las personas a quien pueda interesarles el tema que se trate en él. Sí, y esa información coincide con lo que ya habíamos leído en nuestro libro de texto. Además, algo que no sabía es que los boletines informativos son publicados por clubes, asociaciones, negocios y compañías. Y que su publicación puede ser semanal, quincenal o mensual. Pero creo que usted ya lo había dicho, profesor. Sí, oye, profe, pero nosotros no somos nada de eso que ahí mencionan. No somos parte del club. Eso no importa, Tony. Eso no importa. Es solo un ejemplo. Te explico, mira. Si bien no somos un club o una asociación, eso no significa que no tengamos la posibilidad de realizar un boletín informativo. Al contrario, todos tenemos inquietudes, intereses, aficiones en las que podemos coincidir con alguien más. Por lo tanto, tenemos la capacidad de poder crear un O y así captar la atención de las personas a quienes está destinado. A ti, Tom, por ejemplo, ¿qué te llamó la atención de lo que nos contó Jesús en su carta? Uy, ay, bueno, es que varias cosas. Se me antojaron unos nopalitos asados, como lo que nos platica. Ay, hasta se me hizo agua la boca. Pues, fíjate que por muy simple que parezca ese gusto que nos estás compartiendo y que lo tiene similar a Jesús, puedes dar pie a que hables de ello en un boletín informativo, entre otras cosas, ¿no crees? Uy, ya sé. Se me ocurre que podemos compartir todos los beneficios que el consumo de nopales da a nuestro organismo. Sí, muy buena idea. Muy buena idea. Y a ver, la importante es, perdón, el punto de partida sería, ¿cómo obtendríamos la información? Bueno, en la clase anterior vimos que una de las principales fuentes de información son las entrevistas, de modo que podríamos entrevistar a alguna persona de la comunidad que sepa del cultivo de nopales. No sé, se me ocurre. ¡Ah, sí, sí! Ese puede ser un buen punto de partida. Y si queremos completar la información, pues podemos investigar también en libros, revistas y hasta en Internet, al fin que ya somos unos ciberexpertos. Sí se acuerda, profe, ¿verdad? Cuando nos enseñó a identificar la información más adecuada cuando buscamos en sitios web. Así es, Ton, así es. Y qué bueno que lo recuerdas porque eso es una muestra de que siempre podemos aplicar lo que hemos aprendido en tareas y producciones distintas. Ahora, regresemos al video. ¿Qué más rescatarían? Ah, nos dice los pasos para comenzar a hacer nuestro boletín. El primero es elegir el tema del que tratará y el tipo de texto que incorporaremos en él. Si son investigaciones, noticias, anuncios o artículos de opinión, por nombrar algunos ejemplos. ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Pero, vamos, no se pongan preocupados, no pongan esa cara de tristeza, de preocupación. Abordaremos cada tipo de texto conforme avancemos en el tema. Acuérdense que esto lo vamos a ir pausando en cada clase. No se me preocupe. Ay, menos mal, profe. Porque ya me estaba preocupando. Pero como siempre, me acordé que usted siempre nos lleva de la mano hacia el aprendizaje. ¡Tututú! Oigan, también el video nos habla de diseñar el formato del boletín. ¿A qué se refiere eso, profe? Mira, eso se refiere a la forma en que presentaremos el boletín informativo. Por ejemplo, determinar el número de páginas necesarias de acuerdo a la cantidad de información que ofreceremos. Cabe mencionar que para que nuestro boletín informativo llame la atención, debemos colocar en la página principal la información más relevante, lo que llame la atención, por sobre todas las demás. Como en los periódicos, ¿no? Cuando ponen la noticia más importante al inicio. Creo que no te entiendo, Tom. No entendí muy bien. ¿Me podrían volver a explicar, por favor? Sí, precisamente. Fíjate, Ale. Precisamente, Tom. Fíjate, ¿eh? También, para que sea atractivo el lector, podemos ocupar recursos visuales como dibujos, fotografías o esquemas. Pues entiendo que las imágenes son muy importantes, pues apoyan y aportan información de cada tema que vamos tratando. Sí, Ale. Ya entendiste mejor. Sí, ya creo que ya me quedó mucho más claro. Por eso dicen que una imagen vale más que mil palabras. En efecto. Veamos ahora un ejemplo de un texto que puede ser parte de un boletín informativo. Está en nuestro libro de texto. Véanlo, en la página 66, estudiantes. Bien, bien. ¿Ya lo ubicaron bien? Díganme qué observan en él. Vamos a verlo. Bueno. Bueno. ¿Puedo observar, profesor, que utiliza distintos tamaños de letras y recuadros de colores para llamar la atención y acomodar la información? ¿Ya lo notaron? Ah, sí. Y al parecer forma parte de una sección de salud y trata el tema de sobrepeso y obesidad. Exactamente, Tom. Y así como hay una sección de salud, puede haber otras secciones, según lo que quieras comunicar, ¿de acuerdo? Y de ello dependerá la extensión de nuestro boletín. Así es. Ah, y ahora entiendo, ahora entiendo. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de texto será? Si nos habla de salud, sobrepeso y obesidad. Ah, pues seguramente es una investigación que alguien realizó y la comparte para que todos nosotros podamos prevenir enfermedades y para que aprendamos a comer de manera más saludable. Ah, ahí se ve clarito que acomodan la información en columnas. Además, en la parte inferior nos da recomendaciones que tienen que ver con el tema que trata. ¿Ya las vieron? Ahí están algunas recomendaciones. Muy bien, muy bien. Son muy observadores. Espero que nuestros estudiantes en casa también hayan notado lo mismo que ustedes. Y quiero decirles que también nos ofrece algunos enlaces digitales donde podemos ampliar la información. Esto en caso de que nos haya interesado el tema, lógicamente. Y, ¿sí vieron? ¿Ya los enlaces? ¿Ya los vieron, estudiantes en casa? Sí, 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 ya los vimos. Pero, profe, añadiría algunas cuantas imágenes al texto, la verdad. Porque tal vez, no sé, unas imágenes de unos alimentos saludables o de un platillo balanceado con nopalitos. ¡Ay, qué rico! Digo, para complementar la información. ¿No creen? Sí, podría ser. Me gusta la idea, Tom, ya que acabamos de hablar sobre la importancia que pueden tener las imágenes en nuestros textos. Creo que no es una mala idea. Hasta de pensarlo ya me dio hambre con un platillo saludable. Precisamente, resumiendo lo que está diciendo, Tom, esa es la importancia de la imagen. Pero también algo que es muy importante a considerar es que la información que compartamos sea actual, recuérdenlo. Y sobre todo, verídica. Siempre que escribimos un texto, debemos ser responsables y pensar a quiénes está dirigido. Pues no sería correcto ofrecer información errónea o que pueda causar confusión y desconcierto. Sí, profe. Yo creo que sí. La intención es informar y no desinformar. Muy bien, Tom. Muy bien dicho, Tom. Ahora, para ir cerrando la clase de hoy, ¿qué consejos les podríamos dar a Jesús y nuestros estudiantes en casa para que, si así lo desean, puedan ir comenzando la realización de un boletín informativo? Ah, bueno. Primero, que escojan un tema de interés para su comunidad y busquen información fidedigna en distintas fuentes, desde las más inmediatas, como entrevistar a personas cercanas al tema, hasta indagar en libros, revistas y sitios web. También les recomendamos que identifiquen la estructura que le quieren dar a su boletín. Pueden acomodar su contenido en secciones, por ejemplo, personajes famosos en la comunidad, atracciones, acontecimientos recientes, gastronomía, anuncios y eventos, o las que les llamen la atención y consideren necesarias. Además, algo muy importante es que vayan considerando los materiales que se pueden ocupar. En este caso, como seguiremos hablando en las clases que vienen de boletines, informativos, impresos, dichos materiales pueden ser... Hojas de papel, de reuso, tal vez plumones, tijeras, pegamento, colores y demás útiles que podamos necesitar. ¡Excelente, profesor! Y Ale, ya comenzaría a recopilar todos los materiales. ¡Ay, yo también! Perfecto, perfecto, Ton. Mientras tanto, los invitamos a ir identificando temas de interés dentro de su comunidad. Vayan enlistándolos, que muy seguramente en las clases siguientes los vamos a ocupar. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, profesor! ¡Muchísimas gracias, profesor Francisco! Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Muchísimas gracias, Ton, también. Hemos terminado con los boletines informativos en mi comunidad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima! A continuación... Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo. Y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados. Y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha. Y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos y estiramos. Recuerda, respirar y expirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más y estiramos. 90 grados. Bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Uno. Dos. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos. Bajamos, respiramos. Espalda derecha. Bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien. Perfecto. Elevamos brazos. Uno. Espalda derecha. Respiramos. Estiramos bien los brazos. Bien. Espalda derecha. Tres más. Una más. Muy bien. Descansamos. Respiramos. Y hacemos la elevación. Extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.sep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 555-4172-0413. Cien líneas. Ay, Santunga, Santunga, mamá, por Dios, Santunga, Dios, ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Santunga, mamá. Ay, Santunga, mamá. ¡Gracias! 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 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, Mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Desde muy pequeña, mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años, decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento.